A todos y a todas, Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente. Señor Presidente, empezando la semana y dado las diversas expresiones en redes sociales de funcionarios públicos sobre invitar a la gente a venir al Zócalo Capitalino el 18 de marzo con motivo del aniversario de la expropiación petrolera. Usted mismo lo ha hecho extensivo en esta conferencia de prensa. Entonces, señor Presidente, preguntarle si usted y el Gabinete en general ya tienen una cronología, alguna ruta crítica sobre cómo se va a llevar este evento, si va a tener algún invitado especial, a lo mejor presidentes de otros países y también conocer, Presidente, si se hará extensiva esta invitación a los estados de la República como se hizo en su momento en la marcha que usted encabezó en diciembre, Presidente. Gracias. Sí, pues es una invitación abierta. Vamos a conmemorar este hecho histórico, la expropiación del petróleo. Bueno, son momentos estelares en la historia de México que debemos de recordar porque también son lecciones, son enseñanzas. Hay que recordar la revolución porque se luchó en contra de la dictadura porfirista. Hay que recordar este hecho histórico de la expropiación petrolera porque se enfrentó a intereses foráneos y también a quienes se oponían en ese entonces a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. Todos los conservadores que se agruparon, ya lo he dicho varias veces, pero como mi labor es hacer conciencia, tengo que repetir y repetir. Entonces, el PAN surge en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque los potentados de entonces y también los conservadores no estaban de acuerdo con la política agraria del general Cárdenas, ni con la política laboral, ni con la política educativa y tampoco estuvieron de acuerdo con la expropiación del petróleo. Entonces, hubo… Ahí está. Se repite y se repite. Entonces, pues nosotros tenemos que recordar estos momentos históricos porque fueron decisiones que beneficiaron a nuestro pueblo. Por ejemplo, imagínense si el general Cárdenas no hubiese tomado esta decisión, no se hubiese recuperado el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros y no nos hubiésemos beneficiado con los ingresos que obtiene la nación por el petróleo. Bueno, para tener una idea, durante los últimos cuarenta años, el presupuesto, el presupuesto público, se integra con ingresos que provienen del petróleo en un 20% el presupuesto, que es el que nos permite financiar el desarrollo, financiar la educación pública, financiar la salud. Si no se contara con esos ingresos, ¿qué hubiese pasado en nuestro país? Si esas utilidades, esas ganancias se las hubiesen llevado al extranjero. Hubo un tiempo, como 20 años, la década de los 90 y del 2000, que los ingresos petroleros llegaron a representar el 40% del presupuesto nacional. De cada peso del presupuesto, 40% se originaban por la explotación del petróleo. Entonces, fue una decisión histórica importante y, como siempre lo hacen los conservadores, ellos no apoyaron esta decisión. Al contrario, se opusieron y enfrentaron al general Cárdenas. Se reagruparon, en aquel entonces, toda la derecha. Apoyaron la candidatura de Juan André Hualmazán, en 1940. Era tan fuerte la presión de los conservadores de entonces. El PAN no postuló candidato porque se había apenas constituido, pero apoyó a Almazán. El partido de la Revolución Mexicana postuló a Ávila Camacho. No se pudo. Esa es mi hipótesis. Que el candidato fuese un agente que considero con más integridad, con más principios, el revolucionario que más admiro, el general Francisco J. Mújica. Porque se pensó en ese entonces que si se postulaba a Mújica podía desatarse una guerra civil. No la intervención, porque en Estados Unidos gobernaba el presidente Roosevelt, que era un presidente respetuoso de la soberanía de nuestro país y se entendió muy bien con el Real Cárdenas. Pero aquí, al interior, la derecha estaba muy dispuesta al enfrentamiento y a la violencia. Entonces, en vez de el Real Mújica, se postula a Ávila Camacho, que era moderado. De todas maneras, hubo violencia en la elección. Pero luego hubo el arreglo entre ese bloque conservador empresarios, políticos, otros que participaron y el nuevo presidente. Hubo un pacto, una alianza. Claro, ya a partir de ahí se empezó a desviar la revolución. los ideales y las acciones revolucionarias. pero sacando conclusiones y viendo lo bueno, se evitó la guerra civil. entonces, para nosotros esta fecha del 18 de marzo es muy importante y están invitados todos, pero ni modo que los conservadores vayan a estar con nosotros. ellos no. no. No piensan igual. ¿Considera que habrá Es como si los invitáramos a una manifestación el día primero de mayo, el día del trabajo. ni siquiera el día 15 de mayo, el día del maestro, porque ellos no están de acuerdo con la educación pública. entonces, eso es lo que se está dando, nosotros estamos recordando estas gestas históricas, porque la historia es la maestra de la vida y tenemos que seguir adelante, estamos invitando a toda la gente que asista al Zócalo. Es el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde. Todo aquel que está a favor del cambio, de la transformación, de las libertades, de la justicia, de la democracia, de la soberanía, en contra de la corrupción, de la impunidad, del clasismo, del racismo, es bienvenido. Y va a llegar mucha gente, mucha gente del 18. no viene ningún invitado extranjero, los invitados son los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, todos los mexicanos, hasta nuestros adversarios, pero ellos no coinciden con nosotros. y además qué bueno que sea así. Porque así se va dejando de manifiesto qué representamos, en qué creemos, cuáles son nuestros ideales, por qué las diferencias. Ese es el fondo del asunto, es la lucha de tiempo atrás entre la corriente conservadora que pues no quiere que las cosas cambien, quieren mantener privilegios y quienes buscamos la transformación, los cambios para salir adelante. Gracias, presidente.